La palabra para hoy es el caminar con Dios. Nosotros como cristianos anhelamos caminar con Dios y que Él siempre esté a nuestro lado. De forma tal que nuestra relación sea lo más íntima posible. Pero para que esto suceda debemos tener en cuenta que existen algunas cosas que nos pueden ayudar a permanecer en la senda que Él ha trazado para nosotros. Y esta es su palabra, que es la que nos mantiene sujetos a Él. Con esto en mente, veamos lo que el apóstol Pablo le dice a los colosenses en 2.6-7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y aquí tenemos una foja de ruta para avanzar en la senda que el Señor ha trazado para nosotros, sus hijos. Y podemos apreciar cuatro puntos importantes a seguir. Veamos, uno, arraigados en Dios. Dos, construyendo una relación con Él. Tres, con nuestra fe puesta en Él. Y cuatro, abundando en acciones de gracia. Bien, veamos cómo avanzamos con estos cuatro puntos. Uno, arraigados en Dios. Donde arraigar significa echar raíces o fijar firmemente una cosa. Por lo tanto, el estar arraigado en Dios significa atornillarnos firmemente en sus sendas. Debemos andar firmes y sin ningún tipo de fluctuación. Sabemos que ser constante en la vida cristiana no es fácil. Pero es un mandato del Señor para nuestras vidas. Nuestra devoción debe ser solo a Dios. Debemos leer la Biblia con asiduidad. Debemos permanecer en oración, en congregarnos. Debe ser lo habitual en nuestras vidas, al igual que nuestro servicio en su obra. Es por ello que las Escrituras nos exhortan a estar firmes y creciendo en la obra del Señor. Aún en medio de las peores situaciones. En primera de Corintios 15, 58, el apóstol Pablo nos dice, Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dos, construyendo una relación con Él. La palabra construyendo nos da la idea de construir un edificio. Algo similar debería ser nuestro esfuerzo en la construcción de una relación personal con Dios. Es necesario que nuestra vieja naturaleza cada vez tenga menos injerencia en nosotros y de esta forma crecerá nuestra buena relación con Dios. Debemos luchar para que el susurro del Espíritu Santo en nosotros sea cada vez más y más real. Y de esta forma estaremos contribuyendo a mejorar nuestro caminar en el Señor. Y es por esto que las Escrituras nos enseñan a desechar las cosas malas y aprender de las espirituales. En Colosenses 3, 5 y 12 leemos, 3. Con nuestra fe puesta en Él. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y así nosotros debemos caminar en la fe a la cual hemos sido llamados. Y este es un caminar diario, ya que sabemos que nuestra ciudadanía celestial está en los cielos. Y también las promesas de gloria a nosotros que no se comparan a las cosas de este mundo. Hermano, tú debes saber que si la fe no está presente en tu vida, las pruebas que vendrán te debilitarán y podrás perder el entusiasmo y la devoción por el Señor. Y esto puede suceder al alejarte de la fe y enfocarte en las cosas efímeras de este mundo. El apóstol Pedro nos insta a vivir en fe. Veamos, Primera de Pedro 1, 3 y 4, que dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. 4. Abundando en acciones de gracia Necesariamente nuestro caminar con Dios debe ir acompañado de acciones de gracia y debemos saber que nuestra vida cristiana no estará completa si no servimos a los demás, tal y como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y esto está en Marcos 10, 45, que dice Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, sabiendo que la Biblia alaba a los que tal hacen. En Hebreos 6 y 10 nos dice Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y si bien estos cuatro puntos son muy importantes en nuestro caminar con Dios, quisiera hacer una mención especial a la gratitud, ya que esta nos acerca más y más a Dios. He tenido experiencias con personas que son sumamente agradecidas y no mencionan el porqué de su agradecimiento y de alguna manera parecen ser más agradecidas de lo normal. Y luego de indargar en los porqué, he hallado que esa persona ha estado atravesando pruebas severas y nunca lo mencionaron. Y yo nunca lo hubiese adivinado. Por eso, hermano, ahora en lugar de preguntarme el porqué de ese agradecimiento, me pregunto cómo han podido ser tan agradecidos a la luz de sus circunstancias. Y la respuesta está en abundando en acción de gracias. Y si el apóstol Pablo escribió esto, debe estar significando algo. De otra manera, ¿por qué lo hubiera escrito? Los colosenses estaban siendo probados por las falsas enseñanzas. Y es ahí que Pablo utiliza la imagen de un árbol firmemente arraigado y un edificio para hablar de la fe inamovible y la verdad que le fue enseñada. El apóstol les decía que su cimiento en Cristo era la razón por la que podían estar abundando en acciones de gracia. Y hermano, nosotros debemos saber que cuando la tormenta afuera ruge con fuerza es la gratitud al Señor, que es nuestra roca fuerte, la que nos sostiene ante toda dificultad. Por lo tanto, te digo y me digo que debemos dedicar tiempo para recordar las múltiples razones que tenemos en Cristo para regozar en gratitud hacia Él. Dios te bendice. Amén. Por eso, Señor, Tú nos atrapas, Tú nos abrazas, Señor, con Tus lazos de amor. Y volvemos una vez más, Señor, a Tu casa, donde podemos recibir Tu amor, donde podemos recibir, Señor, Tu abrazo y Tu perdón. Y podemos cantar una vez más y decir... Padre en Ti, estoy en mi casa Padre en Ti, seguro estoy Padre en Ti, encuentro la paz Padre en Ti, seguro estoy